Hola, hola, estamos haciendo el primer vivo de Facebook en mi clase de telefonía. Es muy importante en esta era digital, el secreto es saber cómo, para poder transmitir y contar por dónde es la historia, tenemos que saber cómo. Y acá estoy disfrutando de mi profe. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Soy Joan, encantado. Me dedico a hacer clases particulares, entre otros, porque luego tenemos nuestra tienda, aquí estamos grabando, que tenemos un poquito de todo, telefonía, fundas, accesorios, lo que sea necesario, pero principalmente hacemos también clases a gente mayor y no tan mayor. La mayor soy yo, parece que soy la más vieja de todas sus alumnas, pero la estoy dando con todo. Y esto es para que todos vean que esta es la posibilidad. En la era de la tecnología, nosotros tenemos que estar ahí, ahí, porque somos nosotros, los más antiguos, los viejos, los viejos, que tenemos que aprender este nuevo lenguaje para poder transmitirles por dónde es la historia. Estoy muy agradecida de esta posibilidad, que Joan me da clase los domingos a las nueve y media de la mañana. Yo voy, me meto al mar y vengo. Vengo mucho más inteligente porque ya pasé por meterme al mar. Haga frío, haga calor, viento, al mar, antes de venir aquí es imprescindible. O sea, me parece que si no va al mar, luego no viene aquí. Es como una rutina, ¿no? Podemos decirlo, claro. Combinamos la naturaleza con la tecnología, quieras o no. Y este es el futuro, este es el futuro. Así que para que todas, todes, todas y todos, estemos en condiciones de poder pasar nuestro mensaje, tenemos que saber que este es el medio. Así que empiecen a buscar su profe. Acá tenemos uno maravilloso, pero el que donde estés, en el lugar del mundo que estés, anda a una casa de telefonía y toma clases. Y comunicémonos, espero. Claro, de este modo siempre puedes contactar y hacer con tus seres queridos, hacer nuevas amistades, conocer simplemente gente de tu entorno compartiendo hobbies, por ejemplo, higienistas, en mi caso deportistas, lo que sea. Pero aún más importante que es lo que dices, transmitir tu mensaje, transmitir lo que tú quieres o quieras decirle a la gente que, por manera tradicional, pues no se puede. Ya no existe. Ya no existe, ya no hay cartas. Esta es la manera, esta es la manera. Así que tenemos que desaprender lo aprendido para aprender este nuevo lenguaje que es maravilloso. Y así estamos conectados y así podemos seguir, 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 porque esto no para. Un poquito más, una vueltita más y ahora tenemos que aprender esto más. Y esto le hace a la vida, le da como... Alegría, salsa. Sí, la posibilidad, la posibilidad de seguir divirtiéndonos a full. Porque eso, ¿cómo es que dicen acá? A tope. A tope. A tope, hay que darle a tope. Palante como los de Alicante. Exacto. ¿Cómo lo dicen en Argentina? A tope. ¿Cómo se... Al palo. Al palo. Los chicos, hay que darle al palo. Porque cada día es un día nuevo, un reto nuevo, cosas diferentes por aprender, pero teniendo en cuenta de dónde venimos, claro. Es decir, sin olvidar lo que teníamos de antes. Y sobre todo, lo que es muy, muy importante que tengo gente haciendo clases, es que ellos se cierran en banda. Porque ellos piensan, ostras, yo soy muy mayor, yo soy muy patoso, lo que sea. Y ahí dicen, no quiero aprender, porque yo no puedo aprender. Pero realmente, sí que se puede aprender. Y es muy fácil. Y que se puede aprender. Sí, sí, es soltar. Todos podemos aprender, todos. Porque el ser humano es bien imperfecto. Nosotros no nos paramos cuando nacemos. Se paran los perros, los caballos, los elefantes. Nosotros no. Nos cuesta. No importa que te cueste, pero hacerlo. Porque ese es el gran desafío. Hacerlo. Todo, para hacer todo lo que quieras hacer en la vida, necesitas un 1% de inspiración y un 99% de práctica. Así que, busca tu día, tu hora y dale nomás, que nos seguimos viendo por acá, por las redes. Y gracias, 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 gracias. Porque con este campeón, ahora vamos a lograr llegar al primer millón. Ostras, así, perfecto. Pues vamos a ello, vamos a darle palo. Gracias. Gracias. Gracias.